Es increíble lo que está pasando, otra de las estrellas más prominentes del rock actual fallece misteriosamente. Curiosamente, muy cercano al vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, Chester Bennington, quien con mucho trabajo logró éxito junto a su banda Linkin Park. Su faceta más oscura fue reconocida por él mismo, al afirmar que sus problemas psicológicos comenzaban apenas en su niñez, cuando sus padres se separaban, dando pie a una vida llena de traumas, como el abuso por parte de un amigo de su familia a temprana edad también. Todo eso lo llevó al abuso en el consumo de las drogas, vicio que ya no lo dejaría en paz y que desenlazaría en un trágico suicidio. Esto sería parte de la teoría oficial que se baraja en las autoridades del estado de Los Ángeles, pues fue ahí donde se le encontró sin vida en un apartamento privado. Al artista de 41 años le sobreviven dos viudas, ambas madres, sus hijos, que suman en total seis. Y eso es básicamente lo que se sabe acerca del terrible deceso de este cantante, seguramente una pérdida incalculable para sus amigos, familiares y fans. Descanse en paz, Chester Bennington.